¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo te llamamos? The Stage ¿The Stage? Bueno, vamos a degustar un burrito de... Dos estrellas mucho bien, bro Ahí están hablando para agregar a uno más porque se nos supone que va a venir el Kunak Yo quiero degustar comida y vino No me importa nada O sea, está todo flojo Se sumó acá el rey que al principio dijo que no quería Que no quería, que no quería y ahora está acá Buenas noches Bueno, me ha hecho mi compañero que vais a hacer siete finalmente Sí, sale uno más al final Lo único que no hay más espacio para... Sí, lo sé, lo sé No hay más... ¿Pero comida se puede traer o no hay más? Comida no hay problema, me refiero a la hora de montar Sí, eso no va al problema Nosotros vemos otra silla y nos colocamos aquí Eso, sí, 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 perfecto No hay problema, olvídate, gracias, eh Te permito a sacar Ven ahí, ven ahí Casó el Kun, metió la chapa de che, caigo yo, suman dos más Se sumó seco porque sumo más Bueno, no me iba a quedar así con una casa acabado de hambre O sea, tengo que venir ¿Y acá vos vas a comerla y te comías bien? Sí, mi mamá me aprecio que vas acá y la ves la hay que comer ¿Cómo, car... no seas desubicado igual? Che, eh, eso es... en eso no me gusta para... Yo le puedo pedir una boloniesa con... No seas desubicado No seas desubicado No seas desubicado No seas desubicado, ya me estás mirando madre No Quitamos la gorra No, 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 no No podés comer No podés comer No, 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 no No, 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 no Ya estás con la gorra de filmar Ya sé Cocina El Punga A la vista Como se debe Siempre Y Seco que me caga todo el video Pero miren esa cara Es hermosa Seco pregunta ¿Quién pone... La Michelin? No sé ni lo que es la Michelin Viene Adolf Mismísimo Adolf Acá no... no... Esto no me voy a dar con tripade Porque allá está la carona con tripade Ya es re... Pero de última digo Yo soy experto Loco Yo... ¿Eh? Tuvo las cosas en Argentina Yo le puse la... A Julio Parrilla ¿En serio? Yo Soy el chico del branch No... ¿Puedo pedir el número de teléfono? Lo tenés, lo tenés El... El forro del Punga le dije a Marto Somos cinco más Éramos siete ya En una mesa Nos llevaban a un lugar de... Dije yo... No, me lo rebajaron Cuando dijimos que éramos uno más La cara que nos pusieron No, lo que las... Nos querían matar Y ya... Y siento que éramos seis Más a eso No entramos No hay forma No hay físicamente No lo puedes 81,500 ¿Qué es esto? 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 Ahora te lo van a explicar Seco en... En largo plazo Seco no iba a venir A la tirar... Tira... 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 Bien... Dos... Yo un cinco Yo un tres A ver... Esto no lo voy a soltar a los platos Me gusta mucho Yo un siete ¿Vaya cantar la boca de vos? Nueve ocho Esto no saben nada Tortita negra, hoy seco, tortita negra Nos vamos directamente a la Sierra de Madrid La mantequita Me acordaba la manteca La mantequita ¿Te acordás de la manteca? La mantequita Ahí va la manteca Esta peorada Miren esta Esta muy buena Esta es una manteca No, pero esta es de dame Es de caviar, amigo Este es de sas La manteca Dame, dame, dame Mándale tranqui Al fin y al cabo el elaborador Lo que le hace es un guiño a estos vinos rancios Que son vinos muy oxidados Aquí nos encontramos dos años directamente en Damajuana de cristal Son recipientes de cristal Hasta que llega a este color Hermosa Se equilibra muy bien tanto en azúcar Como en graduaje alcohólico Por los años que pasa En esta Damajuana Esta es esta ¿Te venías el otro? Sí, no No, no Ya sabía Ya me iba a hacer un poco ¿Vosotros sabía? ¿Vosotros sabía? ¿Vosotros sabía? ¿Vosotros sabía? ¿Vos sabía? Vino oxidado ¿Vos sabía? ¿Vos sabía? No, no Escena una pantalla grande Y una de Lodz Con la pantalla ¡Uff! 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 Amigo, el seco agarró... Escucha... ¡Anca vanco! Agarró el coso y dijo Acá vanco O como algún tipo de embutido ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque es un músculo Es muy duro que comer si no lo cojas durante mucho tiempo Sí Esta lengua, nosotros en concreto la cogíamos durante cuarenta y ocho horas Hay el caparza ahí, creo Y la llamamos paté Porque ahí se queda con esta textura tan agradable No, es un paté de lengua ¡Me vuelvo loco! Me voy a meter al paté De carne Bueno Este paté de lengua Lo vamos a acompañar Primero con el p원� Texas En el p barnacle Es un pan que tenemos aquí en casa de masa madre, con aceite de oliva. Que lo tenéis como si fuera de un coipa, una costada. La llave, fuerte. Yo probé paté falada, pato y todo. Es paté con la autostadita. ¡Viva! ¿Sabés que este señor dijo, acá Banco? Acá Banco. Se lo iba a comer solo el tarado, mamá. Sí. Era este. Vamos a poner simplemente un poco de salitina. Esta de control. Este va a ser una locura. Paté de control. Este va a ser una locura. Amigo, ese coso verde no tengo fe. ¿Coso verde? Es pimenta. Por eso, amigo. Mandale, mandale. No, esto es una bomba. Esto es una locura. Esto es una locura así o así. No hay paté, amigo. De lengua. Dale lo verde. Eso va a estar fuerte en chupete. No. Aprobado. Si está aprobado por seco le va a gustar a todos. Muy bueno. En salazón. ¿Cómo puede ser lasaña? La anchoa. Porque nosotros lasaña la elaboramos aquí en casa. Son dos capas. Una arriba, otra abajo. En el interior lo que tenemos es la anchoa. Manteca y yo las hemos fermentada. Salsa de alga y seta y piñones. Esto a la hora de comerlo cortando un cuadradito. Cortamos un cuadradito y con la pan recogemos un poco. ¿Vos escuchaste? ¿Escuchaste algo? Si. Lasaña. En el medio, dos fetas y en el medio tiene todo. No, no. ¿Pero de qué? Anchoas, manteca, la que probamos. Eso no lo vi eso. Y ajo fermentado. Buenísimo. Buenísimo. Anchoa, manteca, ajo fermentado. Buenísimo. Lasaña. Todo eso no una lasaña. Y ya va. Entonces tenemos todo el cuerpo que se puede comer. La cola, los ojos, los bigotes. Absolutamente todo. ¿Todo? Si. Todo. Lo que recomiendo es que lo dejen caer adentro del box. Lo pueden romper bien con la cuchara antes de comer. Así no tienen que mirarlo encima. Este te graba vos. Todo. Todo se rompe. Este te graba vos. Pero es todo. Es como un cornalito comerlo. Alemán. ¿Así no? Como estoy haciendo? Si, si. Muy bien. Pero me da que un pedazo. No, me da la cabeza. No, me da la cabeza. No, me da la cabeza. Todo, todo. Comete la cabeza. Te encanta comerte la cabeza. No me gusta. ¿Vos bien? Dale. Si te encanta la cabeza. No. No. ¿Es mucho? Uy, la crema esta está. No te gustó. No te gustó. Unos bigotitos. Unos bigotitos. Unos bigotitos. No. 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 Ahí. Ok. Ahí. No. No. ¿Es muy fuerte? Uy, no. Para nada. Yo igual no quiero hacer eso. Ah, no. Estás loca. Estás loca. ¿No? No me gusta directamente. El coso. No. No es la angustia. Juega mano de una. Lanzini. Ya te loco. Ah, no, estás loca. No, 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 no. No, no, no. Este es el peor ritmo. No, no, no. No, no, no. Tomá, tomá, tómate una coca, le dice. Voy a probarlo yo. La crema está buenísima igual, no es feo, pero es muy difícil comer en la costina. Porque es muy duro y tiene partes muy frutas. Y mata un toque. Este es como chupar un culo. Este es chupar un culo de mar. Este realmente es chupar un orto de mar. Cuando pescan y sacan 200 peces es como pasar la lengua por ahí. Y lo peor es que vos no comiste esto. Yo me comí todos los cerebros del tipo. Me comí todo eso. ¡Mata! Esa es la salsa de Balbo. Eso es lo único que vale la pena. ¿Cómo se llama? ¿Langostino? El lango. El lango de la salsa de Balbo. Sí, el langostino, sí. Yo que vos no como el pescado. El de adentro. Seco. Con las negras también. Claro, claro. Conociéndote no comas esto. No comas esto. No comas esto. Solo no comas esto. Eso. Eso. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no tengo feo. Esto no tengo feo. Esto es rico. Eso es rico porque ya comiste esto. Tenga, probalo. ¡Vamos! Esto va a ser... Ya lo voy a comer. No, está suave y norte esto. ¡Oh, que durísimo! ¡Oh, que durísimo! ¡Oh, que durísimo! ¡Está suave y norte! ¡Ah, amigo! Este es el mejor vlog de la historia. ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Es muy fuerte! Amigo, ¿no te gustó ese? ¡Ah! Este, entonces... Esto... Te vomitas. No, eso cerebrales. Esto te dan 50 lucas y vomitas. No puedo comer un bicho vivo. Ah, igual está muerto este. Está muerto. Que van tan muertos y nada. No, amigo, está la cara todo ahí. Sí, muy sagado. Es un montón, ¿eh? Vamos a jugar un poco con los aromas. Este que es el primero, que es como el más fuerte y que más reconocemos es la trufa. Y luego vamos a poner sobre esa trufa otro aroma, un poquito más herbal, más delicado. Que es mi compañero que nos va a mostrar. Vale, es como una especie de... ¡Venga! ¡Oh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mucho dorado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puede ver! ¡No puede ver! ¡Ok! ¿Estás listo? Vamos a poner sobre la trufa. Esto está elaborado con yuca y con flores. ¡Oh! ¡Oh, Mauri! ¡No! ¡No! ¿Cuál tiró? ¿Cuál tiró? ¡No, no, no! ¿Has hablado? ¿Has hablado? ¿Has hablado? ¿Has hablado? Sí, sí, sí. No, no, no. Podría ser, pero no. Podría ser, pero no. ¿Hay comida fresca así, no? ¿Hay comida fresca así, no? ¿Aquí no? ¿No te gusta eso? Sí. La cara de... ¿Te gusta? Eh, esto es yo gozo. ¿Sí? ¡Vos! 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 Eh, buen olor. Eh, buen olor. Seco, probá la salsa. Seco, probá la salsa. Confía esta vez. No te voy a saltar. Con la cuchara, bro. Eh, probá la salsa sola. Yo voy trufa y todo. ¿Va? ¡Eh! Va, él. Pero para, ¿se come? ¡No! 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 ¡Todo junto! ¡Todo junto! ¡Todo junto! ¡Todo junto! ¡Top 1! ¡20 puntos! ¡Top 1! ¡Top 1! ¡Dame, dame 10! ¡Mejor que cojo eso! ¡Top 1! ¡Mucho que cojo! ¡Mucho que cojo! ¡Mucho que cojo! ¡Sauro! Pide como mantengo. Pide como mantengo. No, no puedo volver. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo se come así? ¿La cuchara? ¿La cuchara? ¿La cuchara? ¿La cuchara? ¿La cuchara? No, este que repita. Este es terrible. No, este es terrible. Que le mora, mire. Este no seque. Amigo, esto no... Confía, confía. Confía. ¡Es un buen árbol! ¡Mucho que está! ¡Mucho que la cuchara! Todo junto. ¡Todo junto, gordo! ¡Está dejando que hagan la cabeza! ¡No la puede dejar! ¡Está bajando! en el interior una brandada, muy buen provecho para comerlo con los dedos y en varios bocados ¡Muchas gracias! ¡Bacalado! ¡Esto va a ser rico! ¡Está bueno! ¡No es una locura! ¡Está bueno! Vos es crocante y tienes ahora cibulete ¡Ya! Lo perdimos de vuelta, cayó de vuelta ¡Ah bueno! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Menos mal que le saqué esto, amigo ¡Eso es lo más rico! El atún son de los mismos ojos El atún del escabeche del 2020 Hay esa potencia de sabor Para comer, de arriba hasta abajo ¡Aprovecho! ¡Full pescado! Atún y caballa Esto va a ser fuerte Igual el atún y la caballa es rica Esto es atún y caballa Es pescado No, está bueno Está re bueno Pensaba que iba a ser fuerte pero es suave ¿La está pasando bien? Sergio Tengo las pepas Tengo las pepas El cuerpo no El cuerpo está diciendo... Ya siente el olor ¡Eh! ¡Gardín! ¡Ahí viene lo bueno! ¡Ahí viene lo bueno! ¡Uy! ¡El olor que tiene! ¡Te doy una copita! ¡Hay más pescado! ¡Ew! ¡Si hay más pescado! ¡Peyron! ¡Olé! ¿Qué dijo? ¡No! ¡Se ve muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es como un puré! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, es buenísimo amigo El aftertaste, cuando lo terminas ¡Todo de una! ¡Se chorrea! ¡Dale seco, dale! ¡Ama! ¡No hace mierda! ¡Comé! ¡Te estamos diciendo que estás ahí! De una, 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 ¿qué haces? Sos un papelón, amigo, es un puré de, tienes ahora verdura, amigo, no te digo ir a flotar, amigo, estoy llorando, boludo, no eres jugo, me lo fumé todo de jugo, amigo. Dios, no sé si pasa seco, bien, seco, bien. El pescado está bien. Suavecito el pescado. Alto plato. Alto plato. Bien, bien, bien. Hoy los sentados de la noche. Se seco fueron así. Te cambia la cara. ¿Cuánto quieres? Ocho. Te cambia la cara cuando te voy a laer. Te voy a laer. Agua está. Bien. No, amigo. Sustimos en el bol y con el segundo vamos dando vuelta alrededor de la salsa para siempre acompañar a los niños. Buen provecho. ¿Es picante? No, no tiene nada de picante, me puedo gustar. Puedes probar. A mí me gusta picante. Esta, sí. Este es un bolito. Un, no sé, una cheletita. Esta cena iba a ser dos o tres personas. Terminó sumando, se esperó, Marto, Sergio y él. Que yo soy seco. Le dije, vos ni vengas, te la vas a pasar mal. Terminó sumando, sé. Buen punto seco, ¿no? ¿Te gusta? Acá tengo... Tengo de pasas, si no. ¿Querés de pasas? Amigo, ¿esto es punto bleu? No, no. No, sí. ¿Sí? Porque no es madura. No me gusta que sea de pan roja, pero... Proba, proba. Debe ser una seda. Amigo, esto es como... Comeré, entregarle un mordisco a una vaca. Miro y grande, ¿no? ¿No? Está raíz, güey. No, no, después es que no te gustó. No, después es que no te gustó. Amigo, pará, boludo. Estás un papilón. El jugo va a tener. El lo más rico que hay. Y vos qué? Mirá, tenía uno. Sí, sí. No, pensé que vos ibas a barbear. No, a mí me encanta cocida, pero... Es increíble. A mí el jugo es horrible. A mí no le gusta un plato. No le gusta un plato. ¿Qué come? El rito, bro. Está a base de pasta. No puedo más. No, es que la textura... Amigo, no puede ser tan rico. Amigo, es una fiesta. ¿Qué es eso? Está matando. ¿Está matando? ¿Cómo está matando? No sé, no lo entiendo, amigo. Vivo... Conviví un día o una semana. No lo entiendo. ¿Me da cuenta? Yo tuve dos años. Es hermoso. Hermoso PJ. Hermoso PJ. Agarra algo acá. ¿Tiene aceite de oliva esto? ¿Tiene aceite de oliva esto? Sí, sí. Al final me... Me... A mí, este punto es blue. Este blue me da un toque de cosa, pero cuando lo comes y es suavecito, bueno. Pero duelo. Es que no parece que te vayas comiendo carne. Vete. No parece. Parece otra cosa. Yo no sé qué. Muy suavecito. Muy. Dale, un poco más. Dale nomás. Dale nomás. Mirá lo que agarró, boludo. No agarró nada. ¿Qué gana? ¿Qué gana? ¿Qué gana? El borte. El borte cosido. El borte cosido. Muy bueno. Ahí va, ahí va. Ahí va, Aroba. Es muy bueno. La cara de... Está rico, boludo. A mí me re gustó. En la capa de chocolate que hay alrededor. Es una capa muy pequeña. Debajo va a encontrar la tierra real. Así que se come en varios bocados. ¿Qué? ¿Le tiras a esta? Sí. ¿Así? Sí. ¿Fue a esta? Le tocas un poquito con el chocolate. ¿Fue a esa, pa? ¡Fue a la de edad! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Esta tiene una pinta. ¡Folutera! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Proba! ¿Qué? ¡Muy bueno! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¿Cómo la mirada? ¿Qué está? No, cuidado. Soy como... No, ¿por qué no haces esa cara? ¿Por qué no haces esa cara? Esa cara me mata. La rama. ¿Qué? 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 ¡Nada! ¡Uuuuh! 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 La sección de seco no es la mejor no es la primera, es la segunda. Es como que... ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero cómo pasó eso? Si no, estaba abriendo recién. Estaba abriendo recién. ¡Uuuuh! ¡No puedo probar! Amigo, está bien. ¿Puede ser que disfruten esto? No lo puedo creer. ¡Es muy rico! ¡Es rico! ¡Es naranja, amigo! ¿Va a hacer reír? ¡Uuuuh! 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 Esto es algo helado. ¡Uuuuh! 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 Ahí va chistando la naranja. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero tiene que ser de una! No, no puedo creerlo. No, es que no puede. Hace dos horas. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Está muy fuerte! Buen narro, flan sin huevo. ¿Eh? ¿Eh? ¡Estaba a parar la cara! ¡Ya pone cara antes! ¡Probalo, burdo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. Vanilla. No, no es vanilla. Siento algo de vanilla. Sí, está bien. Está bueno. Está bueno. Vanilla tiene sí o sí. Claro, pero no puede estar hecho de vanilla. Es leche. Es leche. No seas malo, vos. No seas malo, vos. No seas malo, vos. Pero es el último. Moja que es el último. Ya llegaste hasta acá. A ver, Maga se va a omitar en el último. Sin medos, sin medos, sin medos. No, mirá lo que mojó. A mí me gustó igual, eh. A mí me gustó igual, eh. A mí también, a mí también. Queso de cabra fuerte. A mí me manda de uno, supuestamente. ¿Por qué es la de verde? Dale, amigo, dale. Dale, amigo, dale. Dale, amigo. No, boludo, me voltea, me voltea. ¿Qué hace? ¿Por qué amaga así, boludo? No, me voltea, boludo, me voltea. ¿Cómo te voltea, al lado? Tienes que ser duda, porque si no, claro, no te sentí. Amigo, es un naco. Qué es un naco. Los dejo con la última cara de seco. ¿Lo disfrutaste, sequito? Eh, estuvo muy bueno. No mientas, porque está todo grabado. La gente sabe cómo la pasé. La verdad, súper recomendado. Acá se van a atender 10 puntos. 10 puntos. Chao. Cerramos ahí, cerramos el video. Bueno, nos vemos en el próximo video. Día 3 de España. Mañana la pelea. Estén atentos a YouTube, suscríanse, like. ¿Eh? Sí. Es que este va a ser separado, boludo. Este va a ser un video que ya... Un 2 Michelin con la banda. Y seco, matalo. ¡Suscríbete al canal! Y seco, matalo. Luis Jump. Más en 24 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué hora!